Vamos a encontrar el artículo más caro probablemente, porque ya ves que en la merch que vendemos nosotros lo más caro que tenemos es el termo, aquí está más barato que nuestros productos y ya nos van a querer comprar, hay que seguirle mis santos Que hola, esa bandita que tranza, bienvenidos a un videazo más mi gente Hoy nos encontramos de acá fuera de una tienda que en los últimos años es muy conocida por todos nosotros Una tienda donde venden chingaderas, básicamente un chingo de cosas que para muchos son inútiles, para muchos si le hayan utilidad Pero hay productos bastante variados, estamos hablando de la famosísima tienda de Miniso mi gente Hoy nos encontramos aquí para traerles este video, esta guía de cuál es el artículo más caro y más barato que se encuentra aquí Si ustedes quieren que hagamos esto en cualquier otro lugar, en una tienda, en una de ropa, en un supermercado Ustedes digan si les laten este tipo de videos para ir a varios lugares a encontrar el artículo más caro y el artículo más barato mi gente Hoy vamos a intentar aquí en Miniso a ver que tal nos va Y vamos a conseguir estas pecesonas para ver si aquí hay varias ofertas Y ver cuál es el artículo más perrón, el más fresón bandita Así que acompáñenos a conseguir el artículo más caro y el más barato de Miniso mi gente Mi gente, los invito a este tour interdelegacional Se está poniendo de poca madre un show por delegación Nos estamos presentando en todos lados de la Ciudad de México Si quieren comprar su boletito, en la descripción está el link para que lo compren Y aprovechen su oportunidad, ya no hay ningún boleto VIP, todos volaron, quedan pocos boletos Así que apúrense y no se pierdan este showsazo con certificado de humildad Que formará parte de mi primer especial de comedia mi gente Cáiganle, ya los quiero ver en todos los shows del tour interdelegacional bandita Tiene cara de ofertas, ¿no? todo esto de aquí, mis santos Hay cosas de $19.90, dos plumas Eso está a 50% de descuento, a ver cuánto nos sale $39.50, correa para equipaje Un rastrillito, güey, con esta pinche barbota de español que me sale, güey 74 baros Hasta ahorita lo de $19.90 es lo más barato, ¿no, mis santos? ¿Para que puedas dormir, güey, con tus cejitas furiosas, mis santos? ¿Ahora te gusta el peluche o prefieres rasurada, mis santos? De las dos, güey Pero peluche así, abultado Abundante, güey Arbusta, güey Va, muchas gracias, cariño, muchas gracias Ya has venido nuestra canastita No, nada más vine a ver cómo las señales No, nada más vine a ver y por Y esas sus plumitas de oficina Hay que ver aquí cómo están los peluchones, ¿no? Peluche de maceta, güey $179 pechare que es el peluche de maceta, güey Vamos a seguirle, este pulpito se ve chido, esos pulpitos, ¿no, güey? Este se ve como para acostarte, ¿no? Pechare una pinche etiqueta, güey Se ve bien cómodo de amadres $199, güey Entonces es un peluche, ¿no, no caro, güey? Sí, no, normal Hubiéramos comprado desde el lugar de gastar tanto en las pinches maquinitas de los muñelocos, güey Está bien cómodo para dormir, güey El Dino, güey $499, ¿cómo lo ves a precio normal, precio excesivo, precio justo? No, pues necesita carilla, ¿no? Sí, como que un trescientito, ¿no? Sí, tres, un dos y medio Dos en cuenta Este está más, más hechecito, no más Perdón, acá Este, güey, eso no es una caricatura, güey ¿De cuál, güey? Pues de esos tres osos, güey ¿Esos tres osos? ¿Polar, este y el taco? ¿Y el de chaquetita, güey? Sí, güey Este burquito, vea, ternura, güey, con su burquito dinosaurio, güey Dos, no están más, güey, dos y medio La verdad están para hacer una tienda, güey Probablemente encuentres uno más barato en el Tianguis, güey Pero para hacer una tienda acá, este, reconocida Que siempre se pasa de verga con los precios, no está tan manchado, güey Dos hormigueros, mis santos $349, no, se ve que esté sin dormir Se ve que voy a tocar, mis santos Está como el chavo luego todo marcado, güey Todo asustado, lo vemos, güey Mira, mis santos, aquí también hay termos Yo creo que aquí vamos a encontrar el artículo más caro probablemente Lo que ya ves es que en la merch que vendemos nosotros Lo más caro que tenemos es el termo Aquí, este, no, está Está más barato que nuestros productos Nos van a querer comprar, hay que seguirle, mis santos Hay que seguirle Me creen, esto me parece que puede estar barato No, $49 Ustedes siguen viendo cosas más baratas que esto Los 49 baros, hay los popotes 60 baros, güey El popote reutilizable, güey Hasta viene con su desta para limpiar los popotes Porque qué dolor de huevos ha de ser limpiar esto, no, güey A menos tú que eres de pito a flaco, mis santos, que lo metes ahí ¿Eso es como para jugos o qué? Para hacer tu jugo, pero sin automático, nada No, no, pura manita, güey 50 baros Este no es tamale, güey, está chidito El pampán, ¿es lo que dices, mis santos? Pampán, el gris y el iceberg, güey El iceberg, güey El iceberg, güey Hay varios productos de los ositos, aquí hay loncheras Topercitos de 49 pechereques Mamilas, damos una mamila, ¿no, mis santos? Home spray Del osito, el osito es lo de moda y la novedad, Mike Pelotita, 49 pesos Elefantito, ¿a cómo? 99 baros, ese sí está manchado en el elefantito Aquí también tiene todos los productos para su mascota, bandita Pelotitas, güey Correas Todo, todo para consentir a su mascota Aquí lo tienen Yo creo que aparte de que nos llevamos el artículo más caro y más barato Pues compramos un par de cosillas, ¿no, Elfina? No Porque si hay dos, tres cosas que pueden estar perdonas Aquí es la sección de belleza, mi gente Aquí hay como todo tipo de mascarillas Como aceitillas para la cara Y todo este cotorreo de la salud y la belleza Ahí también tenemos este producto muy tierno Que es, para los que no saben inglés, es un agrandador de pito Tú metes al pito ahí, te da luz UV Y te lo crece hasta por 18 centímetros Es una buena, una buena matita Antes también lo reduce Me quito un parcito de tiendas pasado del alza Para que no dañes, para que no nos dañes De aquí para allá, estas son, este pasillo Es como pura salud y belleza Puros cosméticos Algo a lo que yo les sé bastante Aquí, aquí sin duda van a ver la cara Ahí ya van a ser los precios Diez años de cosmetiquero Vamos a ver, mira las liguitas Esto tiene que estar más barato que todo No, 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 papi Esto está manchado, ¿eh? Esto está manchado 39 pesos de las liguitas, ¿eh? Esto da tres pesillitos, ¿eh? Tres pesillitos Mis Mice Vamos a llegar a una sección que sí nos agrada bastante La de la gafita La gafita Valderrama Aquí, mira, también tiene su portagafas, güey Está chido este, güey Portagafitas ¿Cómo se meterá? ¿Cómo así? Chino La cierras Ah, mira Aquí tengo que detengas Está chido, güey Está chido este portagafitas Y está a 49 pecharecas, güey Está bien, güey Está rifado Así que la neta tienen muy buen precio 49 pecharecas Yo creo que me llevaré uno después Están chingones A 139 Están a buen precio Nosotros porque estamos acostumbrados A comprar gafitas más Más económicas O manchadas, ¿no está, no? 150, 180 baros Están chidas, güey Un alambrito, mi mamá Vamos a dirigirme así a la zona de las mochilas, mi gente Pero miren Este tapetito Igual De estos copas, güey En todos los perros lados Tienen que quedar mis copitas Las vegan fashion El más altillo es el Angelito Lozano El Joggy Abundis El Joggy Abundis más morenilla, ¿no? El Joggy Abundis Angelito Lozano Y el Baby Face ¿Qué te vas a comer, gordito? ¿Qué estás a comer, gordito? Vamos a seguir la imagen Probablemente aquí en las mochilas y maletas Encontramos el artículo más caro Que hasta ahorita Ha sido el dinosaurio El dinosaurio de pelucha Vamos a ver, aquí está No, 2.49 Sigue estando barato Es que esta si eres una niña de primaria, güey Está chida y está a precio mochila, güey No está manchada Más pasillos de belleza Más artículos de belleza, mis santos Perfumes, kelrimel, delineadores Esmaltes Y toda esa banda Oh, mi May, mira Creo que ya podemos encontrar El artículo Mira El artículo más costoso El artículo más caro de mi inicio, May Vamos a ver, cabrón No me dames, May ¿Qué es verdad? De precio ¿Qué? Se nos va a salir de presupuesto 2.200, güey Se nos va a salir de presupuesto Puedo esto, mi May Ay, cabrón Chiba, ¿no? Sí, güey Hasta de los nervios ya le arranqué la etiqueta, güey Ya se lo puse, güey Ya se lo puse, güey Es como, güey Hay que mentirles, güey Hay que decirles que los hormigueros es lo más barato, güey No mames, 2.200, güey No, es una luna No, no, no Hay que seguir, güey Hay que ignorar esto, güey No, no Vamos a los hormigueros Eh, mi gente Vamos a continuar Aquí en los pasillos Eh, pues vamos a darle por este, mis santos Acá, ya no voltees más para allá, mi May Aquí estás bien, mi May Aquí estás bien Eh, están los de estos para dormir De 60 pechereques Cubrebocas también Hay varios tipos de cubrebocas Alrededor de 40 pechereques También aquí hay más Como que hay mucho para Para Dama Es una tienda Sí, sí Inclinada un poquito más para las chicas Porque lleva pocos artículos de belleza masculina Pero sí Bastantes aquí Como estos sombritos que están Están bien, están bien El ventilador portátil 300 pechereques Pero se va a hacer muy chido, ¿no? Ya ves que te agarran la combi en el micro Un pinche calorón De las pinches combis Que si tú eres uno de esos güeyes Que trae una unidad Una combi Ya ves que van desde aeropuerto Hasta pinche Texcoco Chapingo, güey Tres horas de recorrido Pinche calorón Y de esas güeyes Que no dejan abrir las ventanas Que vienen como atornilladas Vienen selladas, güey No mames, güey Es como que en la verga Si tú eres un conductor De esas va así chingas A tu perra, madre La neta, güey Es una grosería, güey Y para eso Para esos patanes, güey Para esos conductores De esas unidades Está este tipo de inventos Bastante buenos ¿Qué? ¿Tú vas aquí en la combi, papi? Por 300 pechereques Ajá, chévere, bro Tu eresito Venga, que la axilita Ya si quieres compartir A ver, tal vez si los brazos Así una Una caricia así leve Para que se vaya pegando Más a ti, mi Mike Con estos, la neta Están muy, muy chidos La neta El lamparito se ve chévere, güey 2.49 ¿Seguimos? No, güey No está tan manchado, güey Todo, güey Vamos a seguirle De este lado No se puede, güey, mi Santos Aquí es una chance De este lado Hemos llegado A la parte que más le gusta al Santos Fue toda una atleta Toda una persona fitness Esto siempre me da un chingo de mierda, güey Sí, güey Entonces las compres Así te las garanticen de por vida, güey Porque una vez ahí se me pasó Llevo un tiempo Como cuando tenía 15, 16 años Que me iba a las guarras Y tenía mi liguita, güey Y me pasó esa que estaba así Pero también era una liga bien vieja de mi mamá, güey Una pinche liga bien vieja Entonces que yo iba a los aerobics Ya como 10 años, güey Estaban a hacer mis ligas, güey Y pues con toda tu fuercita, güey Estaban así, güey ¡Pum! Bueno, no, me dio un pegajusto en el hocico, güey Que hasta la fecha me da coraje Nomás de acordarme, güey Era una liga bastante vieja también Si ves su liga vieja Ya no le entran al ejercicio, güey Aquí tenemos estas mancuernitas 150 pecharecas De un kilo, güey Me sienten más ligeritas, güey Ha de ser como un kilo De esos polleros de la viga, güey Que te dan 800 gramos en un kilo Pero está chido Y aquí seguimos Con el ejercicio Aquí pueden ser tus lagartijas, güey Tus abdominales ¡Uy, mis santos! De la guapesa, güey Tu pecilindro, güey Pecilindros Uno Cerca de ti 129 pecharecas Un poquito, guancho Pero si te puedes a pensar Mis santos la traes llena Y es lo de tu pesa, güey La traes llena Aquí es tu gym, güey Y ya Al final recibes tu premio, patrón Está chida, ¿eh? El santos acá con su agüita de guayaba, papi ¿Vas a llenar de agüita de guayaba? Ya lo que dan es con tu base de coca Con agüita de guayaba Con tu pesito, güey, güey Aquí llegamos a la zona de los calcetines Llevo muchos años que usaban así puro chiquilla, güey Aquí tenemos también el calzón, güey 129 pesos No de bajo costo, pero sí de bajo color Color blanco Chichis de relleno, güey Mira, mis santos, tú para que... Unas pezoneritas Tú que eres de pezón grande De pezón frondoso, güey Una pezonerita de flor Por solo 129 pecharecas Te puedes tapar esos asquerosos pezones Está chida, está chida Las raquetitas Mira cómo está la raqueta 149 pecharecas Me dio curiosidad, vamos a verla, güey 149 pecharecas, güey No, no se pueden abrir, güey Ah, no, güey No se la dejan abrir, güey Y aquí también tenemos Para jugar ping pong, mis santos Esto está chido, güey Ahí está, güey Como mandaba a hacer una redsita Va a ser a nosotros ahí una humilde, güey ¿Cómo ven, manita? Hacemos una red humilde de nosotros Ahí con costal y unos palillos En la mesa, güey Nos podemos jugar ping pong Y ya armamos un video con la banda Una en vivo, ¿no? Jugando ping pong con la banda Vamos a ver si las compramos al final Si nos alcanza compramos estas Que están a 200 pechareques Pero se veían de calidad Están pesaditas, mis santos Instrumentos favoritos, güey Ahí se ve una cosa que me caga La verga son los moscos Y cuando encuentro un mosco que me caga Me vuelvo un Z, güey Un grupo sanguinario Corto alas Le remiento a su madre Cuando lo aplasto Y este es el producto ideal, güey Nada, lo campaneas, güey Nada, lo campaneas, sí, güey Aparte del chingadazo, güey Es de la eléctrica, ¿no, güey? Sí Que nada, se escucha acá Cuando cae, no, 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 no Están bien verga estos, güey Aquí están fundas para sus teléfonos Ah, 49 pecharecas, güey Si tienes tu iPhone 12, güey Ah, güey, esta verga, güey Y aquí son las zonas de cargadores Las power banks Que le dicen mis amigos de la Unión Americana Y aquí algo que es nuevo para mí Yo nunca había traído algo un par de veces a los minisos Y nunca había visto el alimento a mí, May Pero aquí hay todo tipo de alimentos Este, sus obleas de aranda, ¿no, May? Tienen sus panditas, güey El pandita es como ese que te venden suelto en el mercado, ¿no? Sí, ¿no? Dice que trae colores que son pandita morado, güey Pandita rosa mexicano, güey Colores que no existen, pero aquí los tienen también 24 pecharecas Aquí está el alimento que no sé qué sea Pero tiene cuatro sellos Pocas cosas he visto con cuatro sellos, May Y hemos terminado el recorrido Ahora sí Vamos a ver cuál es el artículo más caro Y el más barato de Miniso Para comprarlo, mi gente, ¿no? Vamos a darle Creo que ya encontré el más barato, güey El más barato es $14.95 este bolígrafo, mi May Creo que ya no hay artículo más barato de Miniso que este Vamos a echarle, güey ¿Cuál se ve más chido, mis santos? Pues el negrito, ¿no? Este no es el negrito durazo Vamos a darle Este es el artículo más caro Porque si no hace falta un sarténcito, mira $3.99 este sartén, güey Está más caro el peluche de allá de 500 bar, güey Le hallo más utilidad a este Finche peluche, ¿para qué lo voy a usar, güey? Pues aquí es este, mis santos El peluche más caro $4.99 Está más caro que el sartén Creo que mi señora la Evi se hubiera puesto más contenta Que llegara con un sartén que con un peluche Pero, ni pedo ¿Qué, no hablas del peluche o qué? No, se depila, May ¿Se depila el láser? De hecho, también a mí me dice Como, hoy me gusta un rastrillo Porque es mucho el dinero que traes, pero Mis santos, este Te hago un presentito, mi May ¿Qué te latió aquí del Miniso para armarla? Pues unos lentecitos ¿Uno de lentes? Sí, güey Otra agüita de peso Otra agüita de peso Estos también son chiquitos Borracheras, güey No tomen, gente Es un consejo que les damos aquí en este canal Aunque lo que van aquí es por alcoholismo No tomen Pues no está cara, güey No está barata, más bien Pero tampoco está cara Porque la calidad está chida, güey Y siento que podemos hacer una buena red, güey Y armar unas buenas retitas, ¿no? Acá van para hacer una transmisión en vivo Para la banda Mi gente, aquí está nuestro shopping del día de hoy El dinosaurio de peluche Que es el artículo más caro que encontramos en Miniso Y nuestra plumita Plumita de 14 pechareques Que es el artículo más barato, banda Dos lentecitos que nos quisimos comprar El Santos y yo Unas pelotitas para hacer algunos videos Ahí, unas transmisiones en vivo cotorreando Y vamos a pasar a ver cuánto va a ser De este desmadre, banda Eso, ¿qué es? Esas palabras que dice, ¿qué es? ¿Qué significa? Es este, un saludo a todos ¿Cómo es? ¿Cómo es como? ¿Qué o bolas conseguidas? Es como un hola ¿Hola? Ah, ya, ya ¿Cómo se dice? Ponishiwa Ponishiwa Bienvenidos a mi vida Ah, güey Voy a empezar todos los videos Ponishiwa, qué tranza Está chido, ¿eh? Oye, bien ¿Esa plumita que llevamos es el artículo más barato, mi amigo? Sí, tiene descuento Te quedó en 14,95 Ah, basta ¿Ya no hay nada más barato que eso? Sí, tengo algunas cosas Pero ya se agotaron Uh, me lleva el perro chanfle, güey Hubiera estado chido ¿Qué era más o menos, carnalito? Eran artículos de liquidación de plazas sésamo Pero ya, pues ya se terminaron ¿Y qué era igual como plumas, así? Sí, algunos llaveros Algunos pines, perdedores y así Ah, ya, ya Así está bonita sin su sucursal todavía Y aprovechen esos que se le ven los más baratos Aquí hay que agradecerle a mi copita ¿Cómo teníamos, carnal? Miguel Al buen Miguel El buen Miguel que nos trató de maravilla Y nos dio chance aquí de grabar en esa sucursal de Miniso Muchas gracias, amigo Muy amable, Miguel Que estés muy bien Aquí está bonita con nuestras compras Yo, el buen Miguel Se portó muy, muy la banda Estaba al pendiente acá de lo que necesitábamos Y todo el pedo Y nos habló japonés Y a mí no hay cosa que más me excita Que me hablen japonés Un caballero Bonita, se ha terminado este video Muchas gracias por acompañarnos La verdad, está chido aquí esta tienda Tiene de todo un poco Como vieron, los precios están accesibles Hay unas cosas un poquitito acá elevadas Pero no mucho La verdad, está para ser una tienda Está muy accesible todo Hay harta variedad Y yo voy aquí con el peluchito para mi señora No se lo voy a dar el día de hoy Me voy a esperar El fin de semana Que llega hasta el culo de borracho Y voy a llegar para quedar bien Con una marimba Una marimba cantándole a mi manera Papi Y acá con nuestro peluchito Para que nos reciban de buenas Cámara bandita Gracias por acompañarnos en este videazo Gracias por seguirnos Gracias por seguirse suscribiendo al canal Gracias por seguir yendo a los shows Que hagan a los shows Que hayan muy poquitos boletos Para que ahí en la descripción Piquen al link Y nos acompañen a las fechas Este tour interdelegacional Empieza el próximo viernes Se va a armar un desmadrote Y les vamos a documentar Todo lo que suceda bandita Si llegaron a esta parte del video Bandita Ya se lo saben Pongan aquí El hashtag Konichiwa Konichiwa así como está escrito ¿Veis maiz? Konichiwa Esa que aquí es bilingüe Trilingüe Para que sepamos que llegaron Hasta el final del video Y le damos corazón A todos los que dejen este hashtag Gracias por comentar Y ya se lo saben Suscríbanse bandita No les quitan nada Suscríbanse Piquenle ahí al botón Tóquenme la campana Porque si no me tocan la campana No les avisa cuando hay nuevo video Y ya se la saben Sigan echando todo el certificado de humildad Nos vemos en el siguiente Y aquí les dejamos dos videazos Coaxelipen después ¡Gracias!